Pasamos a esfuerzos de montaje. Resolvamos el problema número 6, página 39 del texto de mecánica de materiales. Acá nos están dando un sistema compuesto por tres barras, 1, 2 y 3. Las barras 1 y 3 fueron fabricadas correctamente, en cambio la barra 2 no ha sido fabricada correctamente. Y como no ha sido fabricada correctamente, lo que se tiene es que en esta barra de acá, la central, es menor en una magnitud 0.6 milímetros, al querer realizar el montaje vamos a traccionarlo hasta el punto F. Pero como ya empiezan a trabajar estas barras, esto no va a quedarse ahí, va a retornar hasta un punto F1 intermedio. Entonces acá van a surgir nuevos esfuerzos, denominados los esfuerzos de montaje. Nos están dando el módulo de elasticidad, que es el mismo, las áreas dicen que son iguales, y nos piden determinar los esfuerzos en las barras. del texto mecánica de materiales. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nos hemos dado cuenta que la barra 1 es de compresión y la barra 2 es de tracción, en cambio la barra 3 es de nuevo de compresión. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, del nudo F, será. Las barras 1 y 3 son de compresión, por lo tanto van hacia el nudo. Y la barra 2 es de tracción, sale del nudo, por estática sabemos eso, 30 grados, 30 grados, nudo F. Analizamos el equilibrio de este nudo F. Entonces, por sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, nos daremos cuenta que P sub 1, seno de 30, es igual a P sub 3, seno de 30. De donde, vamos a obtener que P sub 1, es igual a P sub 3. Luego, por sumatoria de fuerzas verticales, vamos a obtener que P sub 2 menos 2 veces P sub 1, coseno de 30, es igual a 0. Luego, tengo que P sub 2 es igual a, coseno de 30, es raíz de 3 medios, por lo tanto me quedaría raíz de 3 P sub 1. Si A, pues lo dividimos entre el área, la cual es la misma, diríamos, P sub 2 sobre A, igual a raíz de 3 P sub 1 sobre A. ¿Esto qué viene a ser? Esfuerzo 2, por raíz de 3, esfuerzo 1. Ya tengo una ecuación, importante. Ahora voy a analizar el desplazamiento, desplazamiento. Cuando yo he tenido, acá nudo F sub 0, F sub 1 y F. delta 2 y esto va a ser una manipulada. Ahora, lo analizo con la horizontal, con la barra 1 y si yo traslado una perpendicular, esto lo voy a transformar en el diagrama de desplazamientos. de la siguiente manera. Acá lo voy a denotar como G, por lo tanto tendría un triángulo de esta forma. Esto es lambda, 30 grados, y esto es delta 1. G, F1 y F. Y acá aquí puedo denotar que lambda coseno de 30 grados es igual a delta 1. Lambda coseno de 30 es igual a delta 1. Pues bien, entonces voy a reemplazar acá lambda es delta 1 sobre coseno de 30 grados. Lo voy a reemplazar en esta, en este gráfico inicial, donde esto es delta. Efectuando el análisis, puedo decir que delta delta 2 más lambda. Delta 2 más lambda que es delta 1 coseno de 30 grados. Ahora, ¿qué es delta 2 y qué es delta 1? Delta 2 es P sub 2 por L sub 2 en A más delta 1 que es P sub 1 L sub 1 en A coseno de 30 grados. De nuevo, esto viene a ser el esfuerzo 2 y esto viene a ser el esfuerzo 1. entonces diría que delta es igual al esfuerzo 2 por L sub 2 sobre E L sub 2 es 3 metros ¿no? Más esfuerzo 1 E L sub 1 L sub 1 E por C de 30 grados. Reemplazo esta relación. El esfuerzo 2 es igual a raíz de 3 es esfuerzo 1. Entonces, yo tendría acá delta es igual a esfuerzo 2 raíz de 3 es esfuerzo 1 L sub 2 sobre E más sigma sub 1 E coseno de 30 grados y ahora L sub 1 viene a ser L sobre coseno de 30 L2 sobre coseno de 30 Todo está dado el módulo de elasticidad nos están dando de 2 por 10 a la quinta megapascales el delta es de 0.6 milímetros L sub 2 es 3 metros en total De ahí obtenemos Reemplazamos valores y obtenemos El esfuerzo 1 que va a ser igual al esfuerzo 3 es igual 13 megapascales Y esfuerzo 2 es raíz de 3 esfuerzo 1 obteniéndose 29,5 megapascales Acá hay que recordar que el esfuerzo 2 es de tracción y que el esfuerzo 1 es de compresión Ahí concluye este problema ¿E�� åt streak? A A A A A A A Gracias.